Adrino Si, lo que te estaba diciendo cuando lo ayudamos a hacer, vale Mariana te llama, vale, venga tener cuidado, que pasa hermano, que tal ¿Vale? 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 ¿Qué hará que regal de mi vida? ¿Los videos? No hay muchos videos de una vida en el mundo ¿Pero? ¿A ver? ¿Vale? ¿Pero verlo? ¿Vale? ¿Vale? ¿Pero ver? ¿Vale? ¿Vale? ¿Para, para, para? ¡Vamos! ¡Toma! ¡Toma! ¿Viste aquí? ¡Oye! ¡Sí, sí! ¡Ána! ¿Qué pasa? El problema que dejé tú dík el mera, ¿háda el mera sáfi? ¡Háda el mera sáfi! ¡Toma! 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 Cienes un poco de aire Cienes un poco de aire Cienes un poco de aire No hay una vez No hay una esposa En la vida En el aire La vida no sabe Es la vida Incluso que no hay una mujer Quillé 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 quilla pelo que quilla vs ghe chan towardi Khaibf fixad al ardiah, la haja dhandum, maluera quescher كل merma no gasr wanna, que anas' arre quabi ol' li' hshar M pickles a khady, anay mas naisha Rafa arrasi anay wakhas qafat qi Na 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 Bchodzie mihada quele wyke omti katolsky Malni kayaf elqas tadialik ayo qi Oana, waana Barret'o, behaves retokan warrat'o. Se ve guelyre osjo, qish havain muhmana Hatta wa ooed ma baig motu Y todo lo que iba a la jana y hits a una, a una, a una Hasta la tímida de mi madre, la madre ya era el maldito La madre ya tiene una maldita, la madre, la madre ya estaba bien Ya que es el inferior, hay algo que se me quedara, Algo ya no te encontrar para amor, a calduo está lleno de tasks ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!